11-72-01-0101 el teléfono para que usted nos haga llegar cualquier inquietud y se lo había adelantado. Ya se encuentra con nosotros en el piso el doctor Juan Pablo Sirena Taloquino. Es neurocirujano, ¿es así? Así es, sí, neurocirujano. Suena a que es muy complicada su profesión, doctor. La verdad que sí, a mí me gusta. Pero, insisto, creo que me siento más con un quirófano que acá, como te decía recién. Pero sí, sí, la verdad que me encanta. Pero hay como mucho mito que la misma ficción a través de las series como Grey's Anatomy o las películas nos llevan a ser parte de ese mundo que tienen ustedes que es mínimo, ¿no? En donde tienen que trabajar y accionar con sus manos y que parece hasta un milagro. Yo siempre digo, el cerebro es súper apasionante, ¿no? O sea, por eso creo que lo que hacemos nos encanta. Así que, bueno, tratamos de darlo mejor. Claro que sí. Doctor, hemos preparado un informe para compartir con usted acerca de aneurisma cerebral, que es el tema que lo convoca al piso. ¿Le parece, señor director, cuando usted lo disponga? El aneurisma cerebral se define como una deformación o dilatación anómala de la pared de una arteria cerebral, generalmente en forma de saco. Esa parte dilatada del vaso sanguíneo es más frágil y se puede romper con facilidad, lo que da lugar a un tipo de derrame cerebral que se conoce como hemorragia subaracnoidea, que es un tipo de ictus. No existen estudios poblacionales que permitan establecer a ciencia cierta la prevalencia de los aneurismas cerebrales, pero se calcula que afectan a un 2 o 3% de la población. Ese sería el porcentaje de aneurismas no rotos. La probabilidad de que se rompa un aneurisma es de aproximadamente 10 rupturas cada 100.000 personas al año. La rotura es más frecuente en algunas poblaciones y también depende del tipo de aneurisma y de su tamaño. Los aneurismas no rotos no suelen dar síntomas, aunque de forma puntual, cuando el aneurisma es muy grande, produce síntomas antes de romperse, que están relacionados con la compresión que ejerce sobre cierta estructura cerebral. Cuando un aneurisma se empieza a romper y hay una fisura con un pequeño volumen de sangre, se producen dolores de cabeza, no tan intensos como con la rotura completa, pero sí de carácter súbito y brusco. Muchas de esas cefaleas pasan inadvertidas hasta que se produce la ruptura completa. La mejor manera de prevenir tanto la aparición como la rotura de los aneurismas es actuar sobre sus factores de riesgo modificables, dejar de fumar, controlar la tensión arterial, evitar el consumo de alcohol y no consumir drogas. Hoy vamos a saber más en Medical Televisión. Doctor Sirena, ¿podemos prevenir un aneurisma? Sí, se puede prevenir un aneurisma siempre y cuando lo estemos buscando. El informe estuvo fantástico. Sabemos que la prevalencia de la población con aneurisma es alrededor del 2 al 4%. O sea, significa que de 100 habitantes hay 2 o 4 que lo van a tener. Pero, ¿cómo busco yo un aneurisma? Es decir, familiares, se escanea, se hace un screening cerebral a aquellos familiares directos de pacientes que han tenido aneurisma. Es decir, mi papá tuvo un aneurisma, yo me tengo que escanear y los hermanos o la descendencia. Eso se denomina screening cerebral. Se puede prevenir cuando uno lo busca. O bien que tengamos un hallazgo incidental. Es decir, a mí me estudian la cabeza por un dolor de cabeza, que como bien dijo el informe, el aneurisma cuando está sano, la cabeza no duele. O sea, un dolor de cabeza que se denomina cefalea, uno estudia la cefalea y hay un hallazgo incidental que es un aneurisma. Entonces, ahí sí uno lo que hace es continuar otro estudio, porque generalmente lo que hace es un estudio no invasivo, como normalmente la tomografía y la resonancia. Y después uno pasa a un estudio invasivo, que es una arteriografía cerebral, para darle más bien un nombre y apellido y darle medidas, que es lo que a nosotros nos sirve para ver si es posible tratarlo o controlarlo y ver qué pasa. ¿Por qué yo trato los aneurismas? Para evitar que se rompan. Cuando un aneurisma se rompe, catástrofe. Entonces, justamente lo que tenemos que evitar es esto. Bien. Doctor, ahora explíqueme, ¿usted encuentra un aneurisma y cómo se trata? ¿Hay que operar? Sí. Primero, no todos los aneurismas se operan. Por eso es que uno realiza estos estudios complejos, que son puntualmente la arteriografía cerebral, que es el estudio de los vasos cerebrales, arterivena, que es un estudio invasivo, que lo que se hace es una punción por una arteria del brazo o la pierna. Habitualmente estamos yendo ahora la tendencia a ir por la arteria del brazo. Pintamos las arterias del cerebro y vemos la forma. Si esa aneurisma tiene determinada medida, uno lo que hace es tratarlo. ¿Cómo lo tratamos? Hay dos formas. Uno es la clásica cirugía que se hace, que es la apertura del cráneo. Uno ingresa al cerebro y se coloca con un brochecito de ropa, digo yo, pero es un clip, para excluir el aneurisma de la circulación. O bien, a lo que me dedico puntualmente, que es el tratamiento endovascular, es decir, ingresar, navegar por dentro de las arterias del cerebro y rellenarlos con alambrecitos que se denominan coils, o bien con un estén para excluir el aneurisma de la circulación cerebral. Eso es básicamente lo que se hace. Ese es microscópico, me imagino, ¿no? Sí, sí, milimétrico. Así que está muy bueno. Para realizar este tipo de tratamiento, vos necesitas una tecnología puntualmente clínica, con neurointervencionista, con un equipo multidisciplinario, y aparte necesitas un angiógrafo, que nosotros por suerte lo tenemos, con tecnología 3D, multiplanar y demás, que a vos te permita poder navegar dentro de las arterias y poder realizar este tipo de tratamientos. Bien, doctor, ¿cuando una persona tuvo un aneurisma, ¿es posible que desarrolle otro? Sí. En realidad, sabemos nosotros que uno cuando ya estudia una persona con un aneurisma, después que se trató, lo sigue controlando, para evitar que hay zonas de debilidad desde la pared arterial que uno cree que puede llegar a desarrollar. Los aneurismas son congénitos, es decir, uno no nace con un aneurisma, pero sí nace con una debilidad de la pared. Y con el tiempo, esa debilidad se va transformando en un globito, que es lo que nosotros denominamos aneurisma. Por eso es que uno estudia a la descendencia. Cuando un familiar ha tenido, estudiamos a los que siguen. Por esta razón, que como se transmite esa debilidad de la pared, hacemos estos estudios de seguimiento. Sí, puede desarrollar. Bien. Por lo tanto, ¿necesitaría un seguimiento de por vida? Sí. Nosotros ya, una vez que operamos, tenemos un protocolo de seguimiento también para tranquilizarlo, porque una vez que se operó, el paciente ya es de por sí el trauma de operarse, le tengo un aneurisma cerebral, que es una bomba de tiempo y demás. ¿Un aneurisma te puede dejar secuelas? Sí, 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 sí. Yo siempre le digo a mis pacientes que cuando las complicaciones y las secuelas pasan en neurocirugía, son graves. Claro. Uno está bien y de repente puede no hablar, puede no mover el brazo, la pierna, o sea, hasta fallecer. Sí. Usted recién me explicaba, mientras iba al informe, que el aneurisma es parte de lo que nosotros conocemos como el accidente cerebrovascular, ¿no? Claro, el accidente cerebrovascular son dos grandes grupos típicos. Es cuando se tapa una arteria, que se denomina isquémico, o cuando se rompe una arteria, que es hemorrágico. El isquémico es el más frecuente y el hemorrágico el más grave. El famoso isquémico es el que se denomina el famoso stroke, ¿sí? Es decir, aquel paciente que de repente está hablando, no puede hablar, no puede caminar, quiere expresarse, no puede hacerlo. Entonces, ahí es cuando urgen. Y ahí se activa lo que es el protocolo de stroke, que es lo que hacemos nosotros. Se puede usar trambolíticos también, que es muy eficiente a la hora de la implementación y que podría no dejar secuelas, pero el isquémico no. Eso es el caso del isquémico. Cuando uno puede usar los trambolíticos, que es una droga que disuelve el coágulo. O bien yo me meto por dentro de las arterias y extraigo el coágulo liberado, permitiendo la permeabilidad de la arteria tapada. Todo esto con el objetivo de disminuir las secuelas. Porque como te explicaba recién, las secuelas de neurocirurgia son graves. O sea, cuando pasan, pasan cosas graves. Bien. En nuestra vida cotidiana, ¿qué cosas podemos hacer para evitar llegar a tener un aneurisma cerebral? Primero, ante la sospecha de, o sea, si nosotros tuvimos un familiar con esta patología, hay que estudiarse. ¿Sí? Después, hay factores de riesgo que uno puede prevenir, que son los que conocemos todos. La ingesta de alcohol, drogas, sobre todo en jóvenes, drogas, todas estas psicotrópicas que, digamos, provocan, sobre todo más para el isquémico, que es el hemorrágico, provocan esta debilidad para ahí, posteriormente la ruptura, los factores higiénicos dietéticos, o sea, dieta, etc. Y hay factores que no los podemos prevenir. O sea, la mujer, después de la edad de menospausia, pierde la protección hormonal. Sabemos que por ahí la raza negra está más predispuesta a sufrir lesiones vasculares que la blanca. O sea, patologías como la hipertensión, diabetes, bueno, hay cosas prevenibles y hay cosas que se pueden tratarlas, pero no prevenir. Importantísimo, me parece, doctor, el de la consulta médica, porque el porcentaje es altísimo. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Típico, yo he escuchado recién cuando decían, de repente se murió y no saben de qué. Y lo más probable es que tenemos que sospechar que ha hecho un sangrado en la cabeza. Hay que ver. Claro. ¿Sí? Claro. Que ocurrió con casos de gente muy joven y que no supo atender a pequeñas señales que podían dar el cuerpo. Y a propósito de esto, los dolores de cabeza, muchas veces los subestimamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Si tengo un dolor de cabeza, me tomo un paracetamol y ibuprofeno. No quiero decir que cada vez que tengamos un dolor de cabeza, salgamos corriendo a hacer una neuroimagen, por así decirlo. Pero sí es bueno consultar al neurólogo, neurocirujano, y que él determine si considera necesario realizar este tipo de estudios. Ahora, este tipo de dolor de cabeza que podría ser ocasionado por un aneurisma, ¿tiene características particulares? Fantástica la pregunta. Sí. Yo siempre hago la analogía como un rayo en un día soleado. O sea, es el peor dolor de cabeza de tu vida. ¿Sí? El paciente te lo identifica. Nunca en mi vida se titula la cabeza. La cabeza explota. Cuando el aneurisma se rompe, la cabeza explota el dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, es bien característico y uno se da cuenta de decir, no, esto es de teología neurimática. Claro. ¿Y podría tener otros síntomas tipo vómitos? Sí. ¿Por qué? Cuando la sangre se rompe el aneurisma, esta sangre se vuelca al cerebro, sobre todo puntualmente al espacio subaracnoidio, y genera varias cosas, irritación del cerebro. Puede haber convulsiones, puede haber debilidad motor. Doctor, ¿lo puedo llevar un ratito para atrás? No, dijo sub no sé cuánto y ya me confundí. El espacio donde la sangre se vuelca, digamos, al cerebro se denomina espacio subaracnoidio. Por eso es hemorragia subaracnoidea. Sí. Esa hemorragia subaracnoidea es una enfermedad que se genera cuando se rompe el aneurisma. Es importante. ¿Por qué? Cuando yo tengo una ruptura neurimática, es lo que yo les digo a los familiares siempre, tenemos dos problemas. Uno, tenemos que cerrar el aneurisma. Y dos, la sangre que se volcó al cerebro es tan tóxica que hace que las arterias achiquen su tamaño. Genera un fenómeno llamado vasoespasmo. Entonces, ¿pero qué pasa? No puedo tratar el vasoespasmo sin antes cerrar el aneurisma, porque las drogas que yo doy para aumentar el tono de la arteria, en este caso, tienen que tener el aneurisma cerrado. Si no, yo voy a provocar la ruptura. Entonces, estamos ahí jugando con el tiempo. Y el vasoespasmo es una enfermedad complicada porque tiene sus altos y bajos, sobre todo, hay días, uno sabe que dura 21 días estadísticamente, los peores días son entre el 4 y 11, donde las arterias achican su tamaño. Y esto es un gran problema, porque cuando las arterias achican, imagínense que es como una manguera que uno la cohibe. Sí. Entonces, deja de llegar irrigación a estructuras vitales del cerebro, entonces, empiezan a aparecer los trastornos motores, sensitivos, inclusive la muerte del paciente. ¿Sí? Pudiendo haber tratado el aneurisma, ¿no? ¿Podemos dar paso a nuestros televidentes? Sí, cómo no. 11-72-0-1-0-1-0-1. Pregunta para el doctor Sirena, en vivo, en directo. Yo la leo por primera vez cuando lo abro. Señor director. Hola, Nora. Una pregunta para el doctor. ¿El aneurisma es hereditario? Porque tengo una tía que lo tuvo. Y yo tengo muchos dolores de cabeza, a veces suaves y a veces fuertes. Muchas gracias. Tengo 36 años. Sí, 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 sí. Es lo que yo explicaba recién. O sea, uno no nace con un aneurisma cerebral, pero sí nace con una predisposición a desarrollarlo. Entonces, habiendo tenido el antecedente del familiar con un aneurisma cerebral, yo le recomendaría a esa señora que concurra al neurocirujano o neurólogo y que se realice una neuroimagen puntualmente, una angiorresonancia. Que es un estudio puntual, que es un estudio que no es invasivo y uno puede estudiar la arquitectura, digamos, vascular cerebral. Bien, mire, otra pregunta, mire qué curioso. Tengo un dolor fuerte en el ojo izquierdo, la ceja y la mitad de la frente. Bueno, eso está bueno porque no todo, a ver, hay dolores, por eso se sabe confundir mucho con la migraña, ¿sí? Que es el famoso, típico dolor de cabeza crónico. Hay aneurismas puntuales, que son aneurismas de la arteria oftálmica, que pueden llegar a dar ese tipo de dolores. Pero bueno, no quiero decir que con esto salga corriendo a hacerse un estudio. O sea, es importante que consulte, que se haga una semiología, o sea, que se identifique bien al dolor y ahí se determine si es necesario o no recurrir a una imagen. Bien. Otra inquietud dice, buenas tardes doctor, mi hija adolescente tuvo muchísimos dolores de cabeza. Una vez la llevé para que la vean en la salita y la acusaron de que se drogaba. Estaba delirando, le rogué que le inyecte dipirona y se calmó. Eso ya me había dicho un médico, que cada vez que tenga dolores de cabeza le inyecten con dipirones así, doctor. ¿Esa es la droga? Dipirona es un analgésico que sirve, sí. Hay que ver en realidad las características del dolor, como te decía, la edad de la paciente y todo. Pero sí, por lo que entendí en el mensaje, supongo yo que es algo pediátrico. Y sí, no hace falta recurrir a una imagen y todo, si por ahí los chicos saben tener un dolor de cabeza. Pero bueno, es importante sí prestarle atención a lo que manifiestan los chicos. Porque muchas veces, yo también hago neurocirugía pediátrica y en el hospital es constante. O sea, los chicos no se expresan. O sea, están irritables. Entonces, no hay que quitarle importancia al dolor de cabeza de los chicos. Bien. Buenas tardes, doctor. Tengo un familiar que murió de aneurisma. ¿Hasta qué generación puede haber disposición hereditaria en relación al aneurisma? Habitualmente uno estudia o a los hermanos, en este caso el fallecido, o a los hijos. Si los hijos desarrollan aneurisma hay que estudiar a los nietos, claramente. Pero hasta la primera generación. Bien. Hola, Norita. Una pregunta para el doctor. Doctor, si tengo mareos fuertes y dolor de cabeza, ¿dónde atiende usted? Le vamos a decir, nuestra producción va a comunicarles dónde está atendiendo el doctor. Pero me parece importante esto, ¿no? De que diga o que pregunte si tengo que ir a un médico y dónde tengo que hacerme atender. Está muy bien. Sí, sí, sí. Una pregunta para el doctor. Hace un mes aproximadamente me golpeé la cabeza. Me hicieron tres puntos. Desde ese día, todos los días me duele la cabeza. Es solo una molestia. Se incrementa muchísimo si tomo alcohol, dice. Bueno, esa es otra situación. Ahí estamos hablando de un traumatismo de cráneo. Que sí, cuando uno se golpea la cabeza, por la causa que fuese, uno puede tener el dolor de cabeza hasta 40 días, le digo yo a mis pacientes. Y el mareos también puede aparecer porque sabemos tener, es muy común cuando alguien tuvo un accidente, todo el sistema otolítico laberíntico que tenemos en el oído, hasta que se acomode y todo, puede pasar un tiempo. Es común. Ya teniendo uno, cuando pasa esta situación, vas a hacer estudios. Tiene una tomografía normal y es probable que la causa sea atribuible a ellos. Pero bueno, claramente hay que revisarlo. Bueno, usted vio que los televidentes preguntan de todo, no solo de la neurisma. Buenas tardes. Mi pregunta para el doctor es, tengo dolores de cabeza fuertes. Me palpita el ojo derecho. Qué molesto que es esto cuando palpita el ojo, ¿no? Y un rato, luego se me pasa. Y tengo pérdidas de memoria, dice. Salí, me olvidé la pava en la cocina, tengo 58 años. Qué tema este. Sí. Bueno, en realidad eso no es patón gnomónico de un aneurisma, ¿sí? Habría que hacer estos estudios tipo test neurocognitivos para saber si hay alguna especie de... En realidad hay que estudiar toda... Cuando uno tiene esta situación, por ejemplo, que vemos ahora, yo en realidad, para tranquilizar... Sí, sí, sí. Sí, me pasa a mí cuando uno está con muchas cosas, por ahí se olvida porque le resta importancia, o te llamaron y dejaste la pava. Y lo del temblor en el ojo también, con los nervios, con el estrés. Claro, en realidad fue una cuestión de estrés, por eso te decía, no es que uno me está temblando el ojo, me lo voy a pagar, tengo aneurisma. No. No, hay que estudiarse y si esto avanza uno por ahí progresa con test neurocognitivo y demás. Tenemos muchos de los televidentes que nos cuentan su experiencia, ¿no? Y por lo que pasaron, dice, hola doctor, disculpe, yo tuve un aneurisma de la parte derecha. ¿Quedé con secuencia o secuela del lado izquierdo? Secuela del lado izquierdo, sí. Hay veces que convulsiono. Sí, esto es porque sabemos nosotros que, a ver, todo nuestro cerebro derecho va a comandar las funciones de nuestro cuerpo izquierdo. Ajá. Sí, y viceversa. Sí. Sabemos también que el 95% de la población que es diestra en el hemisferio dominante de la izquierda, es decir, todo el cerebro de un lado comanda la función contralateral del cuerpo. Por eso es que si ha tenido una lesión del lado izquierdo, pueden haber quedado secuelas del lado derecho, a ver qué tipo de secuelas, pero sí, habitualmente puede pasar eso. Buenas tardes, me late a veces la 100 del lado derecho, hace un rato era el ojo, ahora es la 100. Así es. ¿A qué se debe? ¿Es peligroso, doctor? No, no. A ver, vamos de nuevo. No quiero decir que salga corriendo, pero sí que consulte. Bien. Importantísimo lo que dice el doctor. Alimentos para fortalecer las venas. Mira, más que alimentos para fortalecer la venas, que es lo que yo no haría, en realidad es evitar, o sea, tratar de tener un consumo de alcohol prudente, el tabaquismo, la dieta que sea rica en carbohidratos, no en grasas. O sea, todo aquello que, digamos, produzca un malestar a nivel arterial venoso, lo evitaría. Bien. Voy a quedarme con este televidente porque me parece que vamos a desandar varios mitos y verdades. Pregunta. ¿El viento sonda o viento norte puede causar muerte cerebral? Segunda pregunta. ¿Los que están a la altura de la montaña pueden sufrir más daños que estando viviendo, me imagino, acerca del mar? ¿El viento sonda? Que yo tenga conocimiento, no. No tiene nada que ver el viento. Con respecto al tema de altura, hay una cuestión de lo que es depresiones, pero eso es porque uno tiene una patología previa de base. Es decir, es lo mismo que pasa en un avión. La típica pregunta del doctor, tengo un aneurisma tratado. O sea, ¿me puedo subir a un avión? Sí, tranquilamente. Mientras la cabina esté presurizada, vos te podés subir al avión tranquilamente, mientras se mantenga un entorno. Claro. ¿Qué pasa? En las montañas pasa esto. O sea, las presiones intracaradene la aumentan porque uno va ascendiendo y esto provoca que, si uno ya tiene un aneurisma que nunca supe, puedo generar una ruptura. Bien. Una última pregunta porque se nos ha acabado el tiempo. ¿En qué consiste el estudio específico para detectar un aneurisma? Son dos, en realidad. La angiorresonancia, que es donde se mete en ese tubo que yo digo que es claustrofóbico, pero que dura un ratito, son 15 minutos. Es un estudio no invasivo. Y el invasivo es cuando se, a través de la arteria del brazo o de la pierna, se navega por dentro de las arterias y se pintan las arterias cerebrales. Doctor, ¿una tomografía no muestra si hay un aneurisma? Sí muestra, pero cuando uno tiene que ser específico, el gol estándar es la arteriografía cerebral, el invasivo. Pero antes, yo recomiendo siempre la angiorresonancia porque la tomografía carece a veces de especificidad, sobre todo aneurismas chicos. Bien, doctor Sirena Taloquino, muchas gracias. No, gracias a usted por invitarme. Ya, está invitado para una próxima. Pero con todo gusto. Y ahora que me dijo que es neurocirujano infantil, también más lo admiro. Porque si era complicado el cerebro adulto, me imagino el de un niñito y prácticamente estamos hablando de milagros de la ciencia y la tecnología. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nosotros hemos llegado al final del programa de hoy. Fue un placer compartirlo con ustedes. Recuerde que lo repetimos el domingo al mediodía por la pantalla de Canal 9 Multivisión. Y si no, encuentra estos videos de modo de colección en YouTube. Muchísimas gracias a nuestra producción y también a quienes nos acompañan programa a programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!